El presidente vecinal Walter Chunga felicitó y agradeció al alcalde Dilberto Bada por los trabajos que se vienen realizando para mejorar el ornato del centro poblado de Chiclín e informó sobre reuniones que se vienen sosteniendo para mejorar el sector Laguna, realizando la gestión para la colocación de carpeta asfáltica hasta la institución educativa Rafael Larco Herrera. Chiclín, si bien es cierto ya estamos a puertas de la fiesta regional patrón de Señor de la Caña, entonces esto va a ser una imagen mejor de los años anteriores que se ha venido dando y esto en realidad es un éxito porque muchos alcaldes que han pasado por acá siempre lo han tenido como vellito de batalla la recuperación de los espacios públicos. Esto obliga que sea uno acerca de la señora Bada, yo creo que estamos compartiendo ese trabajo de amigo Bada, ¿qué está haciendo? Ahora dígame, señor Walter, usted como presidente del sector Laguna, también por ahí hay muchos lugares que hay que mejorar, que hay que ver qué es lo que se puede hacer, de repente usted ya se reunió con el alcalde para ver qué se puede hacer. Precisamente el día de ayer tenía una reunión con el señor alcalde, en la cual mi persona y la señora Mila hemos estado comenzando el mejoramiento de la laguna. Especialmente todo el pasaje de la calle principal de la laguna, no se podía hacer ese asfalto. Yo les voy a decir por qué, porque la parte de la frente, que es la libertad, casi no tienen agua de sagüe en su lote y hacer esto y volver a romper sería un trabajo en vano. Entonces lo que hemos sugerido como dirigentes, hemos sugerido que se ha terminado la obra, la gran vía, que se continúe todo el fronte de la escuela, el asfalto, para ver un espacio mejor, una estética mejor, ciclín que sea mejor y que los turistas que vengan van a venir que el ciclín ha cambiado, con el amigo Bada que ha puesto fuerza y pondonor a este cambio de ciclín. Señor Walter, para ser claro, se ha hecho el paseo peatonal, usted quiere la ampliación de carpeta asfáltica, todo el fronte del colegio Rafael Larco. Por supuesto, yo ayer he conversado con el señor Bada y en la cual no lo ha entendido, lo ha entendido y él está dentro de su mente, seguir ese proyecto, seguir ese proyecto desde la gran vía donde se ha quedado y seguir hasta las frontes de la escuela Larco para verlo esto. Esto en realidad, y aún más quiero agregar, se le ha pedido al señor Bada, poner los rompebuelles en donde se ha hecho, porque hay muchos motos que están continuando con mucha velocidad, donde los niños y adultos podemos ser atropeados. Y aún quiero agregar también, algo que se ha pedido también en el conversar que hemos tenido con el señor Bada, que instale unos baños higiénicos públicos aquí a un costado del Pozo Llenador. Y creo que el señor Bada lo ha entendido muy bien, muy bien lo ha entendido y creo que esto nos va a dar un orgullo, un festín, ¿no? Para tener un recibimiento de los turistas que van a venir. Muy bien, Julio, disculpa. Esperemos que los pedidos y gestiones que vienen realizando los directivos del sector Laguna se puedan concretizar y de esta manera lograr mejoras a favor de las familias de este populoso sector.